Ahora al conjunto del Real Esteli le toca recoger los frutos del trabajo de la hazaña que hizo en la Copa Centroamericana ¿Y a qué me refiero con esto? Pues este miércoles a las 6 de la tarde, hora de Nicaragua Se da el sorteo de la Copa de Campeones de la CONCACAF En otras palabras, lo que siempre conocíamos como la CONCACAMPION Y el Real Esteli va a conocer quién será su rival en la primera fase El Real Esteli estará entre los 22 equipos que van a disputar esta primera fase Y el conjunto del Tren del Norte se puede medir a oponentes muy interesantes Pero quédate en este video hasta el final porque te voy a explicar qué tiene que hacer el Real Esteli Para enfrentarse a Lionel Messi y al Inter de Miami Pero empecemos por lo del sorteo Y el Real Esteli podría encontrarse rivales de mucha envergadura Ya no hay rival pequeño acá en la CONCACAF o en la Copa de la CONCACAF Porque de entre los 10 oponentes que tiene el conjunto del Real Esteli está El América de México Todos saben que es una institución Los Tigres de México Está el Monterrey también El Philadelphia Union de Estados Unidos Está el Deportivo Toluca Están las Chivas del Guadalajara Está el Orlando City Que tiene una de las grandes rivalidades contra el Inter de Miami También está el Nashville que llegó a final de Copa Está el Cincinnati que es un equipo de alto nivel El New England y el Houston Dynamo Son los 10 posibles rivales que le pueden tocar al Real Esteli Todos estos oponentes están en el Bombo 1 El Real Esteli se encuentra en el Bombo 2 Junto a los demás clasificados de la Copa Centroamericana También de la Copa del Caribe Y los que encontraron opciones en el RPG Así que ya las cartas están sobre la mesa Y uno de estos 10 equipos que mencioné Podrían ser el próximo rival del Tren del Norte Que cuando va a ser la primera fase Pues empieza en el mes de febrero Del 6 al 8 de febrero Pues probablemente sea uno de los primeros partidos Que tenga el Tren del Norte ¿Qué tiene que hacer el Real Esteli Para enfrentarse a Lionel Messi? Y que le toque el gordo Sería partido de ida y vuelta Primero se jugaría en el Estadio Independencia Y en Esteli Y el partido de regreso se jugaría acá en Miami ¿Pero qué tiene que pasar para que el Real Esteli Se enfrente al conjunto del Inter de Miami Y de Lionel Messi? Necesita un poco de suerte ¿En qué aspecto? Que en la elección, en el sorteo Le toque en el Bombo Le toque la bolita que diga B11 ¿Por qué? Porque en el cruce ya establecido Que ustedes van a ver acá en pantalla Lionel Messi está El equipo del Inter de Miami Ya está en los octavos de final Por ser campeón de la Lixco Y quedó establecido en un cruce Donde ellos van a estar Que el rival que van a tener octavo Será el A11 o el B11 Entonces por ese motivo El Real Esteli necesita la suerte Que le toque el B11 En la elección Cuando estén haciendo el sorteo Pero no solamente la suerte Luego que tenga esa suerte Tiene que ganarle Y para ganar Tiene que ganarle a uno de los equipos grandes De la zona de CONCACAF Uno de los 10 que mencioné Que puede ser el América La Chiva Los Tigres El Monterrey El Houston Dynamo Puede ser Orlando City Puede ser Nashville Cincinnati Uno de esos equipos Tiene que derrotar El conjunto del Real Esteli Si quiere verse con Lionel Messi Pero primero el toque de suerte Y luego ganarle a uno de estos monstruos De la región Pero creo que soñar no cuesta nada Es totalmente gratis Y la ilusión todavía permanece ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Creen que el Real Esteli Se logre enfrentar a Lionel Messi? ¿O quién creen ustedes Que va a ser el próximo rival El primer rival del Real Esteli En la primera fase De la Copa de Campeones De la CONCACAF Gracias por llegar al final de este video Y hasta la próxima